El futuro para las artes marciales en México Soy Neil Svolden, consejero especial para la Federación Mundial de Tácticas de Emergencias, director de Tácticas de Emergencia de Noruega, exdirector del Instituto Nacional de Operaciones de Emergencia en México. Hoy les hablo como una arte marcialista. Este es probablemente el discurso más importante que he dado en mi vida. Tenemos un problema en común. Debemos mantenernos unidos, enfocados. Antes de todo, por favor, seguir las recomendaciones dadadas por el gobierno mexicano para evitar la propagación del coronavirus. Las reglas básicas deben ser seguidas. El coronavirus es responsable porque todos los dojos están cerrados. Pronto van a abrir de nuevo. Aquí en Noruega, cierra los dojos el 12 de marzo y reabre el 15 de junio. Es tres meses cerrado. Y muchos han sufrido mucho durante estos tres meses. Pero el mundo se reabre. Este día se está abriendo otra vez. En México es septiembre que es la fecha. O antes, probablemente antes. Eso no es permanente. Esta situación tan difícil no es permanente. El mundo continuará. El mundo se reabre. Tenemos que saber las reglas. Que tienes que seguidas. Eso es para evitar que los practicantes obtengan el coronavirus. No olviden por qué estamos en cuarentena. Hay un virus desconocido que contagia a millones de personas. Y no sabemos cuáles son los efectos del virus a largo plazo. Por esto debemos usar sentido común cuando reabrimos los dojos. Necesitamos reglas para asegurar que los practicantes no se contagien del virus. Un infectado podría enfermarse seriamente y también puede infectar a los demás. Tus papás, tus abuelos, gente de tercera edad, enfermos con diabetes, con asma y enfermedades crónicos. Un dojo, recuerda este, un dojo no es un gimnasio. Un gimnasio es un lugar dodado de las instalaciones y los aparatos adecuados para hacer gimnasia y practicar ciertos deportes. Un dojo, un dojo es un lugar donde se practica la vida o lugar de despertar y se refiere a las búsquedas de la perfección física, moral, mental y espiritual. Un dojo se va a formar el carácter, fortalecer el espíritu. Un dojo no es un gimnasio. Y reglas para reabrir gimnasios en el mismo tiempo de dojos es medio raro, porque un dojo no es un gimnasio y no es posible tratar un dojo como un gimnasio. Practicantes de artes marciales son conocidos por tener un carácter honorable, honorable y responsable a través de la disciplina de Bushido. Hoy es el día para demostrar que eso es correcto. Las federaciones, dueños de dojos, entrenadores, practicantes y padres de la familia de artes marciales, tienen que ayudar a los dojos para sobrevivir. Un dojo necesita otras reglas a seguir y cuándo volver a abrir. Es así de simple. Nos enfrentamos a tiempos difíciles. No hay duda de esto. Muchos dojos podrán dejar de existir. No es fácil tener un dojo de hoy. Tener un dojo cerrado es difícil. El dojo es su ingreso, su economía, que paga tus dudas y enseña su arte. Eso es el reto de nuestro milenio. Y sobrevivimos, sobrevivimos. Por suerte, somos artistas marciales, entrenados para pelear, capacitados para tiempos difíciles, para desafíos. Hoy es tiempos difíciles. ¿Cómo resolver esto? El primer paso es tomar control de la situación. Como en cualquier pelea, tomar control de la situación. Localice a sus compañeros de trabajo, estudiantes, padres de sus estudiantes. Toma contactos con ellos. Explicates la situación. Dígales sus planes. Tu dojo no cierra sin pelear. Haces que este cierre es temporal. No permanente. Lo más importante. Tiene que ser honesto, proactivo, positivo con tu equipo. No olvides que usted es todo en el dojo. Hoy no es importante cuántos años tienes, su título, o cuantos años de trayectoria tú tienes. Necesitas asegurar tu dojo. Tengo cinco puntos para ti. Cinco puntos para salvar a la familia de artes marciales en México. Para salvar tu dojo. Septiembre no es tan lejos. Solo faltan tres meses más. Pero para muchos dojos, tres meses es demasiado. Posiblemente con normas sanitarios pueda abrir dojos antes, mucho antes, pero en este momento nosotros sabe tres meses más. Sigue estos sencillos pasos y puedes salvar tu dojo. Entonces, mis cinco puntos para ti. Uno, concentre en los instructores y estudiantes. Concéntrese. Mantén la puerta abierta. Hablen con todos los instructores. Tenga un diálogo con los estudiantes. Dile lo que está pasando. No oculte. Dile qué está pasando. Dile que puedan hablar contigo. Hazte un lugar seguro para hablar de las dificultades. No cierre su dojo permanentemente. Ustedes necesitan estar presente en su dojo. Necesitan ser vistos allí. Otros necesitan saber que su dojo va a sobrevivir la crisis. Claro que sí. No es para treinar. Es solo para arreglar otras cosas en tu dojo. Caminen en su dojo. Ajusten detalles en tu dojo. Come donde normalmente come. Y siéntense donde normalmente que siente. Otros entrenadores y estudiantes se puedan en contacto con usted. Responda a sus preguntas en la forma más honesta posible. Y tan plenamente como pueda. Esto hará a sus estudiantes y entrenadores más involucrados en el dojo. Significa número uno. Consenten trece en los instructores y estudiantes. Dos. Mantenga involucrada a su familia de artes marciales. La naturaleza humana es simple. La gente quiere ayudar. Déjalos ayudar. Es tan simple. Gente quiere ayudar. Especialmente en tiempos difíciles. Y estos son tiempos difíciles. Encuentra gente que pueda ayudar. No tengo miedo de pedir ayuda. En tu dojo seguro existe gente que tiene muchas cualificaciones que te necesitan este día. Encuentralos y déjalos ayudar. Entonces, número dos. Mantenga involucrada a su familia de artes marciales. Tres. Estén unidos. Recuerda que este es el dojo. O tu club necesita una ayuda. Haz que todos en tu dojo sepan que tiene un objetivo común. La sobrevivencia del dojo. El enfoque unificado comienza en la cima. Empieza arriba y necesitan contagiar para abajo. Recuerda que es posible que a los instructores y estudiantes no les gusta la información o las instrucciones que se les dan. Solo asegúrate de que sepan que tienes el mejor interés del dojo en el corazón. Y que no vas a huir. Entonces, número tres. Estén unidos. Cuatro. Reconozca las contribuciones y el trabajo duro durante esta crisis. No son buenos momentos para un dojo. Pero hay que prestar atención a quien que haciendo un buen trabajo. Cuida tus relaciones. Asegurarse de que saben que son apreciados. Y que el trabajo duro que están haciendo, está haciendo. Una diferencia para el dojo. Hago algo. Unas palabras amables para la gente que ayuda. Haz algún clases personales en el parque. O una clase en internet. Dar un premio. Premio para salvar el dojo. Reconocer el trabajo de los demás. Entonces, número cuatro. Reconozco las contribuciones y el trabajo duro durante esta crisis. Cinco. Crear grupos de resolución de problemas. Toma la incentiva a hacer grupos formales o informales. Resolución de problemas. Esto se energiza y motiva a los dojos a oradores. Recuerda, la gente quiere ayudar y hacer una diferencia. Ayudar hace que la gente se sienta bien durante un momento difícil. La gente se sienta bien durante un momento difícil. Recuerda, la gente se siente bien. Recuerda que no se va a ir bien. Abra algunas paches en el camino. No sale perfecto para todos. Pero crear grupos de resolución de problemas. Trabaja duramente para buscar maneras de resolverlo. Busca cómo gane dinero para el dojo, para pagar las necesidades. Entonces, crear este grupo es número cinco. Aparte de todo, son tiempos de oportunidad. Nunca olvida este. En tiempos difíciles, es tiempos de oportunidad. Grandes oportunidades para aprender y crecer, tanto personal como profesionalmente. Haz tu dojo más fuerte. Tal vez, unarse con otros dojos y maestros. Crezca. Haz algo nuevo. Siempre y cuando tengo los intereses mejores de los dojos en mente. E involucra a sus equipos en la toma de decisiones. Puede superar cualquier cosa. Entonces, haz tu dojo más fuerte. Toma esta oportunidad. No culpes las autoridades. Las autoridades tienen su propia batalla contra la pandemia. Tú tienes tu batalla para salvar tu dojo. Enfócate en tu batalla. No distraír con otras batallas. En unos meses, su dojo reabría. Ves esto como una prueba. Comience a planificar. Cuando se vuelvan a abrir. Acómoda al resto. Faltan poco tiempo. Y sí, sí es posible sobrevivir este. Necesitan unir tus fuerzas y batallar para enfrente. Lao Tzu dije, El movimiento es la vida. El estancamiento es la muerte. Muévase. Significa, tú no haces nada. Tú sentas en la silla y quieres esperar por el virus te pasar. La pandemia te termina y las reglas de transformarse solito. Tú estás esperando de septiembre de llegar si no haces nada. El estancamiento es la muerte para tu dojo. Movimiento es la vida. Hace algo. Tiene muchas necesidades de hacer cosas. Sí, regla tu dojo. Regla tu dojo bonito. Hace las cosas que son necesarias en tu dojo. Y todo sale perfecto. Faltan dinero y no existen maneras de ingresos. No es posible con las cuotas mensuales. O no es posible con donaciones de gente. Ya toma un trabajo de algunas semanas para sobrevivir este día. Porque estancamiento es la muerte para tu dojo. Movimiento es la vida. Existe un proverbio chino. Hasta pronto, amigos.